Un marco que contiene y tiene que ver con mirar la ciudad. El equipo es un equipo multidisciplinario, entonces desde distintos lugares, desde lo educativo, desde las organizaciones sociales, estamos como mirando las tensiones que existen en esta ciudad. En una ciudad que tiene contradicciones y que a veces parece desarrollarse como casi naturalmente, pero que no es así. Entonces, en este sentido, esas tensiones son un poco las que nosotros miramos y que aparece en esta ciudad, por un lado, deseada, planificada, construida, desde el Estado, desde algunas alianzas de poder que tiene el Estado con grupos económicos, grupos de interés, y también esa otra ciudad un poco más invisibilizada que a veces aparece con estas tensiones y con otros actores con distinto poder, con distintas estrategias que están mostrando necesidades y que están mostrando otra ciudad que puja por ser escuchada. Desde distintas miradas, en los movimientos sociales, en la parte educativa, hay parte del equipo que está trabajando con los actores de migrantes bolivianos, entonces, desde este contexto y de este contenido que da la ciudad, mirando diferentes puntos de la ciudad desde distintos lugares. Tenemos la idea de que siempre la universidad tiene que estar mirando la ciudad y por eso la especificidad de nuestro proyecto y la sociedad que la contiene, que no es algo que está afuera, somos parte de la misma sociedad y de la misma ciudad.